En los acantilados al sur de Los Ángeles vive el animal más rápido de la Tierra. Un misil viviente. El halcón peregrino. Su vista es tan aguda que puede detectar a sus presas a más de un kilómetro de distancia. Tiene el tamaño de un cuervo y la velocidad es su arma principal. Con las alas plegadas se lanza a velocidades de hasta 300 kilómetros hora. Captura presas en pleno vuelo. Sus polluelos le piden comida constantemente. Pero ella duda entre alimentar a sus pequeños o vigilar el nido. Cualquier cosa que pase cerca es considerada una amenaza. Cinco veces más pesados que ella, los pelícanos marrones ignoran sus advertencias. Craso error. Echa a volar para interceptarlos. Un golpe en la cara desequilibra al desafortunado pelícano. Uno menos. Ahora se vuelve a por el resto. Un buen picotazo acaba con otro. Un buen picotazo acaba con otro.